Toma de decisiones. Eduardo Ramos Buster, pues lo que queremos saber, sobre todo y creo que lo más importante, senador, es platicar con usted acerca de los temas pendientes previos al inicio del periodo extraordinario de sesiones del segundo año de la Cámara de Diputados, de Senadores. Mucho gusto, Eduardo. Lo que estaremos impulsando como grupo parlamentario del PAD en el Senado de la República, en primer lugar, es precisamente concluir el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo los nombramientos del Comité Ciudadano, del Fiscal Anticorrupción, entre otros temas. Otro tema importante que vamos a trabajar en este periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de diciembre es precisamente una reforma electoral, en el caso específico de los spots, y de la segunda vuelta electoral. Estos son los temas que se trataron en la sesión plenaria del Grupo Parlamentario del PAD en el Senado, y sin lugar a dudas también está el paquete económico del próximo año 2017, que como tú bien sabes, está comprendido por la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Ingresos de la Federación. En este caso vamos a tocar el tema de los incrementos a las gasolinas, del incremento de la energía eléctrica, del incremento al gas LP, entre otros temas que como tú bien sabes, pues el año pasado para estas fechas el Presidente de la República nos dijo que no iban a haber más aumentos de las gasolinas, y pues estamos viendo que en este año han habido dos fuertes incrementos a las gasolinas, entonces en ese sentido vamos a estar muy atentos con el tema del paquete económico para el próximo año 2017, para no afectar mucho más que como se les ha afectado a los mexicanos, y que esto pudiese tener un problema de inflación por los aumentos que están habiendo de las gasolinas y a la energía eléctrica, entre otras cosas. Otro de los temas pendientes, senadores, el uso medicinal, el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Así es, sin lugar a dudas, se estarán revisando en comisiones el tema, sobre todo en la Comisión de Salud del Senado de la República, el tema de la marihuana. También otro tema importantísimo es la postura sobre el acuerdo de asociación transpacífico, el TPP, que falta que lo ratifique el Senado de la República, el Senado mexicano, y por otro lado estaremos viendo también los nombramientos de los magistrados del Tribunal Electoral Federal del Trife, y también tenemos 17 nombramientos de magistrados unitarios agrarios y del Tribunal Superior Agrario, entre otros temas son los que vamos a estar trabajando, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, el tema del Paquete Económico 2017, y el tema, pues prácticamente los nombramientos del Trife y de nombramientos de Tribunales Superiores Agrarios. Así que tenemos pendientes bastantes temas, senador, y bueno, pues aquí también tiene un par de preguntas para usted, Eduardo Ramos Fuster. Te saludo con mucho gusto, señor senador. A tus órdenes, don Eduardo, un saludo. Ya te vi que andas allá en Yucatán muy movido, ¿no?, los fines de semana. Todos los días que se pueden allá en Yucatán, bueno, como bien sabes, son 106 municipios que corresponden todo el estado, y pues es un territorio muy grande, el estado de Yucatán. Comunidades y personas que tienen muchas necesidades, viven en la pobreza, en extrema pobreza, en muchos de los casos. Con esto del presupuesto 2017, senador, ¿cómo se van a venir los recortes? ¿A quiénes van a afectar? Bueno, yo espero que haya un recorte al gasto corriente de todo el gobierno federal. Ya basta de que se esté recortando los programas sociales que son para la gente que menos tiene, para los mexicanos que menos tienen. Y sin lugar a dudas, estaremos tratando de que, al menos en el grupo parlamentario del PAN, en el Senado, que no hayan recortes en temas como salud o en temas de desarrollo social, que son temas muy importantes, sobre todo para la gente, para los mexicanos, con mayor vulnerabilidad. En ese sentido, vamos a estar en el Senado, en la ley de ingresos de la federación, tratando de no afectar a los mexicanos que menos tienen. Recordarás también que en el caso de la distribución del recurso, del gasto del presupuesto de la federación, pues es una facultad exclusiva de los diputados federales el distribuir el recurso, no solamente en las entidades federativas, sino también, por supuesto, en el gobierno federal. La gente lo que más pide es seguridad. Y obviamente seguridad en el empleo para tener el pipirín, para comer. Y de ahí se derive a todo esto de la inseguridad, el robo generado por la pobreza, por un lado, y por las ansias de tener más de otros. De esta parte de anticorrupción que se quedó en el tintero, ¿habrá posibilidades en este periodo ordinario de corregir las deficiencias? Yo creo que sí, yo creo que es de las banderas principales del grupo parlamentario del PAN en el Senado impulsar ya de una vez por todas y concluir el sistema nacional anticorrupción, lo que quedó pendiente, los nombramientos del Comité Ciudadano, los nombramientos del SAR anticorrupción, recordarás que también está pendiente el nombramiento del secretario de la Función Pública del gobierno federal. En fin, yo creo que hay que aterrizar todas las leyes secundarias en materia del sistema nacional anticorrupción. Y algo muy importante, igual, que tendremos que ver es que en el paquete económico para el próximo año, en el 2017, no se esté recortando el tema de la obra pública federal, recordarás que la obra pública es un generador nato de empleos, y ahí tendríamos que estar viendo no afectar tanto el recorte a la obra pública que genera muchos empleos en el país. Mérida, Yucatán, la ciudad blanca, es estado hermoso donde no se ven un incremento desmesurado de la delincuencia. Rolando Zapata Bello termina su periodo en este 2018. Ya de caras al 18, ¿cómo ves el panorama político-electoral? Yo creo que en la península de Yucatán, el único estado que va a tener cambio de gobierno es el estado de Yucatán. Este año hubo cambio en Quintana Roo, el año pasado fue en Campeche, y pues prácticamente el único estado que va a tener elecciones concorrentes con la elección federal es el estado de Yucatán. Y en ese sentido yo creo que vienen cambios, se respiran aires de cambio en Yucatán. Como bien comentas, Rolando Zapata termina su gestión en el 2018, y en ese sentido yo creo que hay muchas posibilidades de que haya un cambio de gobierno para bien, para mejorar a todos los yucatecos. Tú has hecho un trabajo intenso en el estado de Yucatán, en Quintana Roo también, todo lo que es la parte de la península de Yucatán, propiamente como senador te has preocupado por las necesidades de la población. ¿Tú te verías para 2018? Estamos trabajando para eso, Eduardo, desde que entramos al Senado de la República, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, estando muy de cerca con la ciudadanía, no solamente la capital del estado, sino también con los yucatecos del interior del estado de Yucatán, de los 106 municipios. Y en ese sentido pues, estamos trabajando para eso con mucha firmeza, pero con mucha responsabilidad también. ¿Cuáles son los temas torales que visualizas para el estado de Yucatán y con trascendencia nacional? Indudablemente es promover y fomentar más el turismo de Yucatán, independientemente que tenemos a Quintana Roo, como Sol y Playa, Yucatán tiene una zona arqueológica maya muy importante, como es Chichen Itza, que es una de las siete nuevas maravillas del mundo, como es Uxmal, como es Xubichaltún, como es Eqbalam. Hay un turismo médico muy importante, la capital del estado de Yucatán, Mérida, se ha caracterizado por tener excelentes hospitales, excelentes doctores, y que ciudadanos mexicanos de diferentes partes del sureste de México van a consultar con los doctores en Mérida, y hay que aprovechar y hay que fortalecer el turismo médico, además que también tenemos un turismo canadiense, que en épocas de invierno van a Yucatán, a toda la costa yucateca, a vivir prácticamente seis meses en toda la costa yucateca, Progreso, Chuchunlú, Chalén, en fin, toda la costa, y también ese es un generador muy fuerte de ingresos y de divisas, y pues en ese sentido es promover el ecoturismo también. Hacer la reconversión, ¿no? No solo depender del petróleo como ha sido tradicional, por ejemplo en Campeche y parte de Yucatán, sino también tener esa visión de reconvertirnos a la parte turística, sin lugar a dudas, y el campo, ¿cómo ves el campo? Yucatán ha sufrido durante muchísimos años embates pavorosos que han mantenido en la pobreza el campo. ¿Cómo ves el campo de tu estado y cuáles serían las proyecciones hacia el futuro? Gran parte del capital, del territorio yucateco, Eduardo, es zona rural, y pues ahí tendríamos que estar apostándole muy fuertemente a la producción agrícola, a la producción ganadera, a la producción hortícola, y tendríamos que estar aprovechando la fortaleza de ser vecino de Quintana Roo para estar proveyendo de insumos a toda la zona hotelera, no solamente de Cancún, sino de toda la Riviera Maya. Entonces yo creo que hay que tener una excelente comunicación y coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo para hacer sinergias con la iniciativa privada, con las cámaras de hotelera de Quintana Roo, y estar proveyendo desde Yucatán los insumos en verduras, en carnes, en materia agrícola, a todo el mercado, tanto nacional como extranjero, que llega a Quintana Roo a pasar sus vacaciones. Entonces yo creo que tendríamos que estar trabajando muy de la mano con el estado de Quintana Roo. ¿Cómo impulsar toda esta zona, el huerto del estado Ticimín, Oscuzcá, Peto, Maní, Tequit, Chapap, todas estas poblaciones que son de alta vocación agrícola, ¿cómo impulsarlos, cómo sacar de la pobreza a toda esta gente, señor senador? Yo creo que una de las cosas importantes y que han faltado, que han faltado fortalecer, en el caso específico de la zona rural y de los productores yucatecos, es apostarle desde el gobierno del estado para impulsar programas que le lleguen directo a los productores y que también por parte del gobierno del estado haya esta sinergia para, no solamente para exportar a Quintana Roo productos yucatecos, sino también a otros países. Recordarás que por el Puerto Progreso, Puerto Progreso tenemos una salida al mar que estamos muy cerca de Florida, de Miami, del estado de Florida, que también podemos tener sinergia con ellos, y por otro lado tenemos a Cuba, que también tendríamos que hacer sinergia en el caso del turismo, del turismo europeo que llega a Cuba y que también pudiese llegar a Yucatán, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchas oportunidades para que Yucatán crezca y para que se generen fuentes de empleo para los yucatecos. Recuperar esos viajeros de Europa que hace 30 años aproximadamente venían a visitar de Alemania, España, Francia, muchos países europeos, la península de Yucatán, por todo lo que representa, por su cultura maya y por la gente buena, bonita, que vive en ese estado. ¿Tu visión sería entonces la recomposición hacia el turismo por un lado y el impulso del campo en el otro? Sin lugar a dudas, Eduardo, yo creo que es muy importante esos dos sectores para impulsar todo lo que es el interior del estado de Yucatán. Estamos hablando aproximadamente de 100 municipios quitando la zona metropolitana en la ciudad de Mérida y también impulsar Mérida por parte del turismo y no solamente en Mérida. Recordarás que tenemos Isamal como un pueblo mágico, tenemos Valladolid como otro pueblo mágico, próximamente Maní está a punto de ser pueblo mágico, entonces inclusive va a ser una ruta de pueblos mágicos dentro del estado de Yucatán y pues terminando con Mérida, con la Ciudad Blanca, que ofrece lo mejor del estado, por lo supuesto la gastronomía yucateca, que es riquísimo. Sí, ese es sin lugar a dudas de nivel internacional. Oye, en materia de salud, el estado de Yucatán, muchas deficiencias, elefantes blancos, construcciones que se hicieron y nunca tuvieron la oportunidad de echarse a andar porque no había presupuesto para la infraestructura y equipamiento médico. ¿Hacia dónde va el estado de Yucatán y cómo visualizas toda la parte de salud pública? Yo creo que deben de ser de las cosas prioritarias para el estado de Yucatán ofrecerles servicios de calidad y de manera oportuna de salud a todos los yucatecos, sobre todo a los yucatecos que viven en el interior del estado de Yucatán. Yucatán, recordarás que hay elefantes blancos como el hospital de Tecacha en el sur del estado, el hospital de Ticul también en el sur del estado, que son hospitales que están inconclusos desde la administración estatal anterior con Ivón Ortega Pacheco, que inclusive hemos presentado denuncias por el desvío de recursos públicos federales. Y en ese sentido yo creo que sería primordial, prioritario, que echar a andar con toda la operación de estos hospitales y que no sea un cuello de botella el hospital general Oram que se encuentra en Mérida y que ahí confluyen a falta de hospitales en el interior del estado, confluyen todos los habitantes del interior del estado y que pues hay deficiencias muy, muy fuertes, inclusive no solamente en el centro de salud y en los hospitales estatales, sino también en los propios hospitales del Issste y del Seguro Social. Estamos sumamente molestos y ofendidos con esto de la corrupción, estados como el de Veracruz, Durango, no se diga Sonora, el estado de Nuevo León, el mismo Puebla donde Rafael Moreno vaya metido la mano hasta decir basta. El estado de Yucatán no es omiso en estos temas y no se cuecen mal las habas. ¿Tú crees que debería haber un sistema más enérgico de revisión y de rendición de cuentas? Tiene que haber transparencia total y tiene que haber rendición de cuentas. El próximo gobernador en el 18 recibirá una carga de deuda estatal muy fuerte por los famosos PPS del Museo Maya que está en la Ciudad de Mérida, que hizo Ivonne Ortega, y que año con año se están pagando millones y millones de pesos por 20 años. La deuda externa que tiene el gobierno del estado es muy fuerte, se tendrá que reducir la burocracia en todo el aparato del gobierno del estado y se tendrá que ser mucho más eficiente y más productivo. Hay que hacer más con menos de los recursos públicos que recibirá el estado en el 2018, a partir del 2018. Hay una depredación voraz en el estado de Yucatán. ¿Tu visión en cuanto a la ecología y la defensa del sistema ecológico y medio ambiente en tu estado, cómo la visualizas? Hay que cuidar totalmente el medio ambiente. Muchos mexicanos de otras partes, de otros estados de la República, sobre todo del norte del país, están invirtiendo en Yucatán, en Mérida, en la zona conorjada de Mérida. Inclusive no solamente están invirtiendo, sino que están yendo a vivir con sus familias y están generando negocios. Pero hay que cuidar el crecimiento de la ciudad de Mérida, de su desarrollo urbano y de todo el estado, porque no estábamos muy preparados de toda esta avalancha de inversiones que desgraciadamente por la inseguridad de otros estados de la República y por la seguridad de Yucatán se están yendo a vivir a Yucatán. Pero tenemos que trabajar con mucho cuidado sobre el desarrollo urbano del estado de Yucatán y cuidando, por supuesto, el medio ambiente. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo en Quintana Roo con respecto a la depredación del manglar y estos inversionistas españoles que sin pena alguna están destruyendo ecosistemas? Preocupante, lo hemos denunciado en su momento, temas en primero, en primero como Dragon Mart en su momento, hay muy cerca de Cancún que logramos parar, casos como Malecón, Tajamar, donde pues hubo Daniel Manglar que también logramos parar, en el caso de los desalojos de hoteles en Tulum, que inclusive se han presentado amparos a jueces federales y que ya se empezaron a ganar, pues prácticamente pues en este gobierno que está por concluir en el estado de Quintana Roo, pues vemos pues una rapiña de terrenos, de violaciones a las leyes ambientales y que pues aún sin ser senador por el estado de Quintana Roo, estuvimos enarbolando y apoyando a la gente de la península de Yucatán. Daniel Ávila Ruiz, tú como senador del estado de Yucatán, tienes temas en tu agenda muy particulares y muy sensibles. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre tu agenda y sobre la agenda nacional, si me lo permites. Con mucho gusto Eduardo, con muchísimo gusto estoy a tus órdenes y me encantaría muchísimo acompañarte ahí en cabina en vivo. Muchísimas gracias senador por tus comentarios, por supuesto, por la información que nos has hecho el favor de dar y te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Muchas gracias Eduardo, un saludo a todo tu auditorio. Es el senador Daniel Ávila Ruiz, senador del partido Acción Nacional por el estado de Yucatán. Temas muy sensibles. Mire, el día de hoy los he querido tocar de manera somera con la oportunidad de manera somera